Dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Las personas están dormidas. Cuando buscan la ayuda de los que hacemos esto, suelen estar dormidas las personas. Apenas empiezan como a despertar. ¿Y cómo es el sueño de las personas que están dormidas? Están atrapadas en el pasado. Están atrapadas en un sueño que no existe, que no es real. Pero suele pasarnos a los seres humanos cuando alguien nos hiere. Todo el tiempo las personas refieren y dicen las mismas cosas. Todos los días durante años. No hay persona que diga algo distinto a todas las personas que yo ya he escuchado en los años que yo hago esto. Las personas se quejan y les duele, les hiere algo que está, que ha ocurrido más bien en el pasado o algo que está en el pasado. Pero ¿dónde está el pasado? No está más que en la mente. No es más que un sueño de la mente. No es más que una representación de la mente de lo que ocurrió. Nada más. No es real el pasado. Las personas podrán decir, bueno, pero también es el momento presente, Rodrigo. El momento presente, uno también lo visualiza desde la mente. Tú te pueden ocurrir cosas en este momento desagradables en tu vida, ¿no? Pero no es lo mismo tener una actitud de persona despierta, que quiere resolver y hacerse consciente de los caminos que hay que abordar para solucionar un problema. Y otra cosa es dormir y quedar atrapado en todo lo desagradable o negativo que ocurre en el momento presente. Entonces tú le das vueltas y vueltas y vueltas a la situación en la mente. Pero eso está ocurriendo en la realidad en el momento presente, Rodrigo. Eso no es el pasado, es el presente. El presente a cada momento va transformándose en pasado. Entonces el sufrimiento está en la mente y estamos dormidos observando una historia en nuestra mente de lo que nos parece la realidad. Y sufriendo. O sea, uno puede dormir y quedar atrapado en este sueño de la mente o puede empezar a despertar y hacer cosas por uno. Por supuesto que despertar de este sueño del que hablo yo no es una cosa agradable a veces. No a veces cuando uno se despierta por la mañana, uno hasta estar bien y hasta otra vez poner el cuerpo en el nivel correcto. El cuerpo puede doler, el cuerpo puede levantarte con malestar, con sueño. Es incómodo a veces comenzar a despertar si uno ha quedado mucho tiempo atrapado en el pensamiento, en esas historias que nos contamos en la mente. Pero eso nos va a ayudar a recomponer nuestra energía porque todo el día cuando una persona sufre, su energía se está adrenando en esa situación. En vez de aplicar su energía en cosas que le hagan bien a la persona, en un nuevo camino, en abordar, no sé, cualquier herramienta, cualquier técnica, cualquier estrategia para estar un poco mejor. Del tipo que sea, yamánica, psicológica, mágica, la que sea. Pero tú ahí estás poniendo la energía en cambiar tu vida. Después saldrá mejor o peor. Pero si tú solamente estás dormido viendo tu sueño, tu sueño es todo lo que pasó ayer hace cinco minutos, porque todo pasa a ser pasado y eso no existe en la realidad. Está solo en tu mente. Estás dormido solamente soñando y quedando atrapado en esto. Tu energía se va ahí. Tu vida se va ahí. Cuando pasa mucho tiempo de estar así, las personas enferman. Enferman. Y cuando hablo de enfermedad, no es que yo me refiero solo a una enfermedad de tipo física, sino energética, sino emocional, mental. Tú quedas atrapado. ¿Cuánta gente está atrapada en algo que le pasó hace tres meses, cuatro meses? Y por supuesto hay personas atrapadas en situaciones que ocurrieron hace diez, veinte, treinta años. Pero es que ya pasó eso. Sí, pero no lo puedo soltar, Rodrigo. Estoy todo el día de manera obsesiva pensando en eso que me ocurrió. ¿Y dónde está eso que ocurrió? ¿Y en el pasado? El pasado no existe, está solo en tu mente. Frente a eso, una persona con otra vibración no le afecta, lo suelta, lo perdona, lo transmuta en otra cosa, tú no estás pudiendo transmutar esa energía de, digamos, de vibración baja, de quedar anclado a una situación del pasado que en tu mente se representa todo el tiempo, a otra manera de ser, a otra manera de funcionar, a poner la energía en algo positivo que te haga bien. Bien, cuento todo esto porque, como dije al principio, la gente suele quedar atrapada en el sueño del pasado. Todo el tiempo, todo se va transformando a medida que transcurre el día en pasado. O sea que hasta cuando nos referimos al presente, el presente pasa a ser en este mismo momento pasado. Y el problema está en la mente, está en la mente. Muchas veces cuando se ayuda a sanar desde la energía a una persona que tiene este problema, se consigue pocos resultados. ¿Por qué? La gente dice, mire, fui a un maestro de Reiki, me hizo una sanación con Reiki, me hizo una sanación pránica, no sé, un sanador pránico, me hicieron una limpieza con huevo, me hicieron una limpieza de tipo espiritual, pero vuelvo otra vez, me siento bien unas horas, pero vuelvo otra vez a configurar en la mente todo lo que pasó. O sea, la persona vuelve a dormir, vuelve a soñar y vuelve a quedar atrapada por ese sueño de algo que ocurrió hace un mes, dos meses, cinco meses, un año, veinte años. Entonces eso requiere un trabajo de la mente. La mente es una herramienta, es una herramienta muy poderosa. Si no se enferma, se enferma la mente, las emociones, tu energía personal, las relaciones que tú tienes con las demás personas se enferman. Entonces hay que entender que la sanación también es un fenómeno en donde hay que trabajar la sanidad de la mente. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con meditaciones, con visualizaciones, dándose cuenta de esto que explico yo, ¿no? Porque cuando uno está dormido, le cuesta entender, le cuesta despertar, uno va despertando muy de a poquito, va acostando. Entonces las primeras herramientas que a veces eligen las personas que les suceden estas cosas cuando empiezan a despertar son solamente rituales, pero al poco tiempo descubren que no tienen ningún control de la mente, que no están en paz con su mente. Y su mente lo lleva todo el tiempo al pasado. Y el aprendizaje sería simplemente aprender a soltar, a estar en paz. Pero es que la mente me lleva al pasado. Pero tú te agarras las imágenes del pasado y tú ahí empiezas a generar el sufrimiento. Porque el sufrimiento no se genera solo por recordar. Yo recuerdo alguna situación de vez en cuando de mi pasado dolorosa, supongamos de hace 20 años atrás, pero no me aferro a ese recuerdo. Ese recuerdo va a estar porque es parte de tu historia, de tu vida. La mente te va a presentar recuerdos agradables y desagradables y muy desagradables. Todos los días van a aparecer. La diferencia está en uno. Si uno se aferra a algo negativo y empieza media hora a parlotear mentalmente sobre un recuerdo que apareció en la mente, uno se genera el sufrimiento y uno está drenando la energía personal y uno queda atrapado en el pasado, que el pasado no existe más que en la mente, entonces uno queda atrapado en un sueño y la vida se escapa. Y la vida se escapa. Se escapa, la vida se pierde. La vida se pierde y uno no lo puede evitar. Y la gente suele estar dormida. Suele estar atrapada en conflictos que no tienen ninguna importancia con otras personas. En cuestiones del pasado que no existen más que en la propia mente. En conflictos creados en lo que sería el momento presente, que por supuesto va transcurriendo todo el tiempo. Conflictos inventados por tu propia mente. La enfermedad física que se puede generar por vivir en el bloqueo este que explico yo, es un reflejo del estado mental, emocional y energético tuyo. Se enferma el cuerpo físico. La persona dice, pero escúcheme, ¿cómo me pudo haber enfermado? Pero si yo llevo una vida sana, hago deporte, como bien, camino, no estoy sentado todo el día, ¿cómo es posible que me enfermo? Es que eso es un reflejo del estado mental de la persona también. De la misma manera que cuando tú estás expuesto a un lugar de muy mala energía, y supongamos que te hacen magia negra o te echan energías muy negativas, eso empieza a afectar tu campo energético, tu cuerpo físico, tus emociones y tu mente. De manera al revés, también viceversa. Cuando tu mente queda atrapada en el pasado, se empieza a enfermar tu cuerpo físico, tu energía, tus emociones, toda tu vibración se empieza a ver afectada. Se enferma el cuerpo físico. Tú no entiendes por qué. Es que muchas veces el problema empieza en la mente y termina manifestándose el cuerpo físico. Muchas veces el problema es energético y se termina manifestando en la mente y la persona está bloqueada completamente. Entonces, ¿qué hacer si, como dice usted, usted dice, las personas o la gente está dormida? Empezar a despertar. Darse cuenta que uno está atrapado y perdiendo energía y vida y tiempo en la vida de uno en un rollo mental. Hay personas que se fabrican toda clase de enemigos porque no saben estar en paz en realidad. No se dan cuenta que el problema está dentro de ellas mismas, de yo mismo. No, pero es que los envidiosos, es que me han hecho mal de ojo, que me han hecho brujería, es que no me quieren. Discúlpeme. ¿Y quién le dijo a usted que todas las personas que crucen por su vida lo van a querer o las van a querer, lo van a valorar y le van a enviar todos energía positiva? ¿Y qué le dijo eso? La persona que crea esto es una persona infantil. En la vida tú vas a encontrar gente que te apoye, gente que no te apoye, gente que vaya a ser buena contigo, gente que no, gente que te ayuda, gente que no te va a ayudar y te va a querer joder la vida porque sí. Gente que tiene unos intereses distintos a ti y no significa que sean enemigos. O sea, es parte de la vida eso. No podemos transcurrir por la vida pensando que el universo está en sintonía con los deseos egoístas y que todas las personas van a apoyar los deseos personales, a veces extremadamente egoístas, que tenemos las personas. Y cualquiera que piense distinto entonces pasa a ser un enemigo. Cualquiera que haga algo distinto a lo que yo quiero, entonces es un enemigo mío. Las personas están atrapadas en ese sueño mental, están atrapadas ahí y piden ayuda a las entidades, a los espíritus, a Dios, al universo, que es la ley de atracción, que es la magia, que es la alquimia. Y yo le digo, está muy bien todo eso, pero digamos, usted ya tiene a Dios adentro. Usted ya tiene la medicina adentro, empiece a despertar, dese cuenta de todo esto, empiece a despertar. Un poquitito por lo menos. Así salimos de ese sueño en el que estamos atrapados, donde todos los días nos contamos lo mal que nos va, lo infelices que somos y se nos drena nuestra energía por ahí, a través de simplemente un sueño.